Música Empezamos nueva temporada y por lo tanto es época de recogida de datos. Estos datos nos van a facilitar, digamos, programar el trabajo para cada jugador de forma individualizada. Básicamente son números y vídeos. Los números nos dan datos objetivos que nos permite ver la progresión que puede tener el jugador a lo largo de la temporada y también tener como un gol estándar en caso de que haya una lesión, tener unos valores previos para tener claro a los valores que tiene que llegar. Música Bueno, la primera batería de test que hemos hecho hoy son principalmente rangos de movimiento de diferentes articulaciones y también el salto, bueno, pues para ver asimetría entre miembros o ver también la explosividad del jugador, coordinación y bueno, a partir de ahí poder crear nuestro programa de trabajo. Bueno, ahora la ruta a seguir es analizar estos datos junto con compañeros, cuerpo médico y Dani y después de eso, pues crear una hoja de ruta lo más individualizada posible para cada jugador. Música 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 Música